No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Porque ya he empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo en mano la alegría y la tristeza Acompañan y me ayudan a cantar Por eso las dos se sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto, tengo miles de defectos Tengo lágrimas, tengo corazón Si me pides que mejore mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te seguiré donde vayas tú Y me quedaré a tu lado No me tiras más de lo que puedo dar Yo soy lo que beso, soy más que vida Que ha escogido mi cuerpo para descansar Y seguir a camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas y contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte, para estar contigo Son dos lentos y te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero este no es uno de aquellos días Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré a tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos No me pidas más de lo que puedo dar Y si quieres que mejore mis errores Vas allá No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que beso, no soy más que vida No me pidas más de lo que puedo dar Y dame tiempo para ver si puedo darte un poco más No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar Prefiero darme como soy ¿Por qué cambiar? No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar No me pidas más de lo que puedo dar